¿Cuáles son las actividades de producción o actividades de servicios? Las que financian mujeres de todo el país. Desde luego hemos empezado por la capital y la provincia de Buenos Aires porque la sede central de la fundación está en la capital, pero estamos trabajando intensamente también en la Patagonia y esperamos empezar a trabajar en el norte del país. ¿Quería agregar algo más, doctora? Bueno, decirles a todas las mujeres que tengan una pequeña empresa o la quieran tener, que se acerquen a la sede de la fundación Aguilar 2451 o llamen por teléfono 783-1832. Pensamos en programas, tanto los del gobierno como de las organizaciones no gubernamentales, que sean de crédito, no de subsidio, que sean rentables para la gente que trabaja y que permitan devolver el crédito que se ha dado. Tenemos algunas experiencias, bueno, que han sido útiles como tales, pero que también han sido dolorosas de haber invertido dinero y esfuerzo en objetos, en productos que luego no se pueden volcar al mercado, que luego no son rentables o que son de muy difícil comercialización. Y uno de los objetivos centrales de esta línea de crédito del Banco Interamericano de Desarrollo es que sean productos o servicios que tengan razón de ser en el mercado y que realmente sean rentables y que permitan devolver el crédito, lo cual permitirá que a este crédito pueda acceder más gente. Y es un objetivo central de la fundación facilitar al máximo a todas las mujeres este acceso al crédito. Por eso nos comprometemos desde ya y públicamente con el representante del Ministerio de Economía en poner la fundación en todo el país al servicio de hacer un nexo y de facilitar que quienes quieran acceder a la banca minorista a los fondos que va a proporcionar el Ministerio de Economía de este otro tramo de crédito, el BID, nosotros a través de la fundación le podamos ayudar a la gente a resolver los problemas que sin duda va a significar esta aproximación a la banca minorista que a veces no tiene suficiente paciencia o no tiene el personal suficientemente entrenado para atender los problemas de las microempresarias mujeres. Todo esto, por supuesto, es la Argentina del futuro, la Argentina que viene, la Argentina que tiene que tener una discusión profunda y la Argentina que tiene que ver esto como modelo que debe ser propuesta y además, si viene del sector privado, si viene de una fundación, si viene del apoyo de un banco, si viene también de la iniciativa de los microemprendedores, si viene también de aquellos microemprendedores que se convierten en empresas pero que no se quieren alejar de la cooperación, esta es la Argentina que debemos construir, porque no hay posibilidades, porque están las condiciones hoy macroeconómicas para poder desarrollarnos, la condición estará en nosotros, estará en capacitarnos, probablemente tendremos que mejorar nosotros los que dirigimos, podemos tener muchos errores y como suele decir este Presidente, y viendo esto está muy claro, la Argentina no es un país subdesarrollado, es un país subadministrado. Ojalá aprendamos los que gobernamos administrarlo, ojalá aprendamos de este ejemplo y ojalá que podamos repetir actos como este a lo largo y a lo ancho del país, viendo crecer pequeña y mediana empresa, viendo ver que se privilegia la mujer en esa posibilidad de inserción que es real en la Argentina, yo no creía en eso, pero me convencieron es cierto. Gracias.